...esta exposición. Animo a todos vosotros, los animo, para que podáis utilizar todo el espacio que tenemos aquí en Anto a la Frontera, y al fin y al cabo no tener alentamiento entre todos vosotros, porque vosotros sois el pueblo y sois de los que mandáis. Nosotros estamos aquí de paso, de 4, 5, 6 años donde estemos, pero el arte y los artistas, vosotros, seguid día a día haciéndonos importante a todos vosotros, sobre todo a esta delegación del mundo. Así pues, voy a anunciar prácticamente, Sol me lo pedía que me hiciera de forma así también oficial, lo hice ayer en esa construcción tan buena que tuvimos en la calle Boliche, actualmente estaba Inés, desde aquí os animo y os invito a que podáis asistir y a que hay, ha sido un trabajo fantástico, felicidades Sol y a todo el equipo, a todos los artistas de Peña, y bueno, esperemos que pronto podamos disfrutar de ese espacio, un espacio que será viento para los delenistas, para formar un tema de la fotografía, para nuestros pintores, y sobre todo en un proyecto muy cercano, la futura Escuela Municipal de Arte en la Corte de la Fuerza. Un sitio que ha dado grandes artistas en todos los formatos, la pintura, la cultura, la pintura, estoy viendo por ahí a Cristóbal, en el Romero, no puede quedarse ahí, no puede quedarse sin una escuela de arte, entonces nosotros, como Ayuntamiento, tenemos la obligación moral de intentar y de abrir las posibilidades sacadas delante de ese momento. Quiero felicitar a todos vosotros, agradecer a vuestra presencia, y por supuesto, agradecer a María Luisa, esta obra de arte, y que Dios te dé mucha salud, mucha fuerza, y que sean muchos años que podamos disfrutar y que sean muchos años. Muchas gracias. Bueno, ante todo, dar las gracias a la Delegación de Cultura por darme la oportunidad de poner aquí en Álvaro, que la verdad que es un... en un... ¿sabes cómo dice el tiempo? Bueno, que es lo que... Bueno, bueno, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, a la gente que me ha conocido a empezar, a mí mismo visto, a mí mismo algo a lo que no trají, también quiero decir que he visto también el que viene en Jerez, a Antonio, porque lo que sí yo cuando hago un cuadro estoy en gusta, está bien, no está bien, y la paciencia que tiene, a David Saborillo, porque también ha sido... Yo creo que gracias a él va mi visión para adelante, a Bernardo Palom, que me ayudó a hacer algo que me ayudaba a hacer un cuadro y como me decía me decía ayer un escultor alejante, dice que nosotros los pintores no hablamos con nuestro padre, no hablamos... Y yo, 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 la pintura con la obra que uno hace como cuando se tiene un día, sale algo de aquí y no se te gusta que me engañan a verlo, uno se está bonito, uno habla con el otro, uno habla menos, pero todo sale hecho, todo sale de aquí, está hecho con la misma, con la misma emoción, con la misma pasión y estáis también en este trabajo y entonces dé la gracia a los que me han estado, a Mario Somal, y vos gracias a muchos amigos.